No le han dado el voto de confianza al Congreso al Gabinete Cateriano y ustedes, 18 congresistas de Alianza para el Progreso, se abstuvieron. ¿Por qué? En principio, Giovanna, nosotros lo dijimos en el desarrollo del debate de la presentación del señor Cateriano, que no nos había convencido. Por supuesto, su propuesta, su mensaje al país. Y, sin embargo, la decisión de la bancada ha sido votar en atención. ¿Por qué? ¿Por qué? Si no están de acuerdo, ¿por qué no dijeron no al voto de confianza? Eso lo decide finalmente la bancada. Nosotros practicamos siempre una democracia interna y luego el portavoz, en este caso mi persona, traslada los votos de la decisión que tomamos en el seno interno del partido. Ahora, ha dicho Pedro Cateriano al cerrar el mensaje y su presentación, me lo habían advertido. Esa fue la expresión. Me lo advirtieron, me lo habían advertido, recibí la advertencia respecto a que la presencia del ministro de Educación podría generar una complicación. La votación de Alianza para el Progreso, congresista Meléndez, tiene que ver con el ministro de Educación, con su conducta en el tema de Sunedo, con la posibilidad de interpelación que va a quedar, por supuesto, ya fuera de sitio y con quizá alguna otra posibilidad de censura también. ¿Por ese hecho fue la votación de Alianza para el Progreso? No, rechazamos las declaraciones desafortunadas del premio Cateriano. Yo creo que en las condiciones como se llevó a cabo esta presentación, la humildad actual ausente del señor Cateriano. Y creo yo que querer o dejar un mensaje de que la representación nacional habría condicionado la presencia en el gabinete de un ministro, nosotros lo rechazamos de plano. A lo menos en Alianza para el Progreso, jamás hubo un condicionamiento en ese sentido, Emanuel. Nosotros creemos que el señor Cateriano, si bien es cierto, ha sido irrespetuoso al finalizar esta sesión, nosotros, sin embargo, hemos mantenido una decisión interna del partido. Aún cuando dentro de la bancada de Alianza para el Progreso, había un número de congresistas que estaban en contra, o sea, votar en contra, pero al final ha primado la mayoría. Ya, pero todavía no encuentro las razones en lo que me está diciendo para, si la mayoría estaba en contra, ¿por qué no hacer un voto en contra? ¿Por qué no, en una decisión tan importante, dejar una posición clara? De pronto no me he dejado entender, en el seno interno de la bancada de Alianza para el Progreso, no había ganado el voto en contra. Ya. El que había ganado el voto en abstención. Ok. Por eso es que se toma el voto de la mayoría. Sí, sí, se entiende. Lo que hace es por favor, para ganar el voto de abstención. Lo que hace es que está bien. Lo que hace es que está bien.